Hola amigos de Prensita, hoy celebramos el día mundial de la animación y yo les contaré sobre eso, síganme. La animación es un proceso por el cual damos la ilusión de movimiento exponiendo una serie de dibujos uno tras otro, aquí podemos ver un ejemplo, ustedes pueden ver que hay una Prensita o un personaje que se está moviendo, pero en realidad no es como cuando nosotros nos movemos, es una serie de dibujos que se repiten en un orden que nosotros escogemos y estos son los cambios en los que el personaje empieza a dar la impresión del movimiento, si se fijan son bastantes dibujos, aunque parece que fueran pocos. Es relativamente simple, se hace un dibujo y en el siguiente dibujo se varia un poco la posición, ese es el principio, es relativamente simple, por ejemplo podemos ver que hay un cambio bastante drástico entre una posición y la otra, entonces el proceso fue simple, escogimos que Prensita y va a rotar la cabeza, entonces se hace primero el dibujo de Prensita viendo en la otra dirección, y después se hace el dibujo de Prensita viendo en la otra dirección, entre este y este dibujo se hacen más dibujos, en medio, aquí, entonces esa serie de dibujos es la que genera la ilusión que estamos buscando, que es la de movimiento. Creo que la animación es mágica porque hay situaciones que solo pueden darse en la animación, en este caso podemos ver aquí Steam Boy, una película del director Katsuhiro Otomo, en el que se desarrolla todo en un entorno steampunk, un entorno con un enfoque futurista pero visto desde los ojos del pasado. y hacer este tipo de producciones en una película real o en la realidad es casi imposible, pero en este caso pues son dibujos y modelos y todo está hecho en papel, todo puede existir libremente en este universo, entonces la animación da la libertad de hacer casi lo que sea. Pues lo primero es prestar atención, tienen que prestar atención a cómo se mueven las cosas, a cómo se mueven las personas, a los cambios que hay en los movimientos, porque regularmente uno no repara honestamente hasta que tiene que empezar a animar y se pregunta cómo se sube un brazo. ¿Qué es así? ¿Qué hay que hacer? Entonces sería lo principal, pues ser muy observador. Segundo, sí, es dibujar mucho. Un animador profesional que se llama Aaron Blaze dice que uno no puede animar libremente si está luchando con el dibujo que está haciendo, entonces hay que practicar, practicar, practicar. Una vez teniendo estos dos conceptos claros, pasamos a los medios en los que se anima ahora en la época moderna, e insisto porque antes se hacían papeles, papel físico, no es muy común el papel ahora, pero se usaba antes. Entonces lo hacemos con programas, con programas de computadora, hay programas gratis. Esto que ven ahí es un corto animado que se llama TIE Fighter que está inspirado en el universo de Star Wars y fue hecho por una persona. No la hizo en un día, o sea, le tomó cuatro años, pero la hizo él solo. No fue un gran estudio, no fue una compañía que todos conozcamos, fue solo una persona que quería hacer animación porque le gustaba. Así que siguiendo el ejemplo, cualquiera puede hacer animación y es creo que parte de la importancia de esta forma de arte. Está al alcance de todos y todo lo que requieren es que empujen toda su atención, que pongan todo lo que quieran para llevar hasta el final sus proyectos y pueden tener algo como eso. El corto es muy bueno, se los recomendamos. Y nos dice que cualquiera que tenga el deseo de hacer las cosas puede hacerlas hasta el final. Y en feliz día de la animación, sigan animados.